Soy Ainara y mi misión dentro de CODES es ayudar a conseguir todos y cada uno de los objetivos de la Fundación y del planeta de una manera más creativa. Estoy feliz de formar parte de esta gran familia y sobre todo de contribuir en la transición hacia una economía más responsable. Me gustaría que el nivel de concienciación aumentase en la sociedad porque aspectos como el cambio climático ya son una realidad y de hecho estamos viendo las consecuencias y las estamos viviendo ya. Y nada más, felicidades y gracias a CODES por estos 30 años de lucha.